Muy buenas noches con la presencia de los señores y señoras concejales Vicepresidente primero, concejal Luis Roberto Sarmiento Vicepresidenta segunda, concejal Mabel Cintia Ramona Cajal Concejal Juan Manuel Medina Carmona Concejal César Denise Pedro Castro Concejal Néstor Sebastián Pérez Concejal Andrea Elizabeth Arroyo Concejal Cristian Rafael Sarabia Concejal Manuel de Jesús Sosa Siendo horas 21 y 13 minutos del día martes 17 de septiembre del año 2024 Y existiendo por un legal Se declara abierta la sesión ordinaria número 26 barra 2024 Antes de comenzar Voy a poner a consideración del cuerpo de concejales presentes El expediente 147 barra 24 Que es un proyecto de declaración Cuya referencia es que vería con agrado Que la compañía santeña de agua al saneamiento Sociedad Anónima Aguas del Norte Remita copia del instrumento legal de habitación Y o permiso para la estructura del pavimento en calle Belgrano Desde el Póndito Ingoye hasta Mariano Moreno Cuyo autor es el concejal Néstor Sebastián Pérez Para que el mismo sea incluido en el presente orden del día Como punto 3 Para ser tratado sobre tablas Si están de acuerdo con su inclusión Sírvanse a levantar la mano Bien, aprobado por unanimidad su inclusión A continuación, por secretaría Se dará lectura el orden del día De la sesión ordinaria número 26 barra 2024 Orden del día La sesión ordinaria número 26 barra 2024 Martes 17 de septiembre de 2024 Punto 1 Expediente número 145 barra 2024 Proyecto de resolución Reperente solicitar al departamento ejecutivo municipal Que a través del área que corresponda Tomen las medidas necesarias Con el fin de evitar la presencia De animales equinos en vía pública De elegir urbano municipal Autores concejales Luis Jorge Saniento Abel Cintia Ramona Cajal Y Nelson David Zoraida Punto 2 Expediente número 146 barra 24 Proyecto de declaración Proyecto de declaración Referente Que al Ministerio de Educación, Cultural, Ciencia y Tecnológica De la provincia de Salta De ser factible En lo que ya está del año De activo implemente la capacitación Que es técnica De reanimación Tarde comunal RSP Básica Para el personal docente No docente Y estudiantes Del nivel medio Y superior Del sistema educativo Formal Y no formal Tanto de gestión estatal Como privada Del municipio De Joaquín Ben González Autores concejales Nelson David Zoraida Mabel Cintia Ramona Cajal Y Luis Roberto Sarmiento Punto 3 Expediente número 147 Barra 24 Proyecto de declaración Referente Que vería con el grado Que la compañía saldeña Aguas Y saneamiento S.A. Aguas del Norte Revista copias Del instrumento legal De habilitación Y o Permiso para la rotura De pavimentación En calle Belgrano Desde Jóñez de Ligoye Hasta Mariano Moreno Autor concejal Néstor Sebastián Pérez Tratado sobre Estado Muchas gracias Secretario Bien Vamos a dar inicio A la presente Górdan del Día Seguidamente procederemos Al tratamiento Del punto 1 Que es el expediente 145 Barra 24 Que es un proyecto De resolución Referente a solicitar Al departamento Ejecutivo Municipal Que a través Del área que corresponda Tome las medidas Necesarias Con el fin De evitar La presencia De animales Esquinos En la vía pública Del ejido urbano Municipal Cuyos autores Son los concejales Luis Roberto Sarmiento Mabel Cintia Ramona Cajal Néstor A la vez Seguidamente Secretaría Seguidamente Proyecto de resolución Referente Solicitar al departamento Ejecutivo Municipal Que a través Del área que corresponda Tome las medidas Necesarias Con el fin De evitar La presencia De animales Equinos En la vía pública Del ejido urbano Municipal Autores Concejales Luis Roberto Sarmiento Cintia Mabel Cintia Ramona Cajal Y Nelson David Zoraia Listo La ordenanza Número dieciocho Barra doce Código de Habilitaciones Y verificaciones Municipal Sección once Título seis Que regula La tenencia De animales De compañía En el ejido Municipal Y considerando Que la presencia De animales Equinos En la vía Pública Del ejido Urbano Municipal Representa Un riesgo Para la seguridad Vial Y la salud Pública Que en Echa situación También afecta La higiene Y el orden En el espacio Público Que el Departamento Ejecutivo Municipal Debe implementar Las normativas Vigentes Para evitar Situaciones Que pongan En peligro A la comunidad Que la ordenanza Número ciento Cintia y ocho Barra doce Uno Establece La exposición De cartelería En ejercicios Públicos Calles Y rutas Con el fin De concientizar A la población Sobre la prevención De accidentes Y brindar Información Relacionada Con animales Sueltos Por ello El Honorable Consejo Deliberante Del Municipio De Joaquín Me González Resuelve Artículo primero Solicitar Al Departamento Ejecutivo Municipal Que a través Del área Que corresponda Tome Las medidas Necesarias En el marco De los dispuestos En la ordenanza Número dieciocho Barra doce Código De habilitaciones Y verificaciones Municipales Sección once Título seis Tenencia De animales De compañía Con el fin De evitar La presencia De animales Equinos En la vía Pública Del éxito Urbano Municipal Artículo segundo Solicitar Al Departamento Ejecutivo Municipal En el marco De la ordenanza Número ciento Cintos cincuenta y ocho Barra Dos mil veintiuno La colocación De cartelería En todos Los edificios Públicos Municipales Calles Y rutas Del éxito Municipal A fin De concientizar A la población Sobre la prevención De accidentes Con animales Y proporcionar Información Relevante Respecto A la Perdón A su tenencia Y circulación Artículo tercero Comunique Muchas gracias Auxiliar Muy bien Vamos a dar inicio Al tratamiento Punto uno Tienen la palabra Señores Concejales Primeramente Harán uso De la palabra Los concejales Autores Del proyecto Tiene la palabra Concejal Sarmiento Hemos traído Este Proyecto De resolución Para el Ejecutivo Municipal De efectiva Cumplimiento A la ordenanza 18 barra 12 Del código De habitaciones Y verificaciones Municipales También así La ordenanza 158 Barra 20 21 En la que Establece Deposición De cartelería Tan solo Y es De total importancia Las colocaciones De cartelería Más en El acceso A la ciudad Por la gran cantidad De que nos sueldo Y también tenemos Una estadística Dignada por caballería En lo que va De este mes Y la mitad Del mes anterior Desde el 20 De agosto Hasta el 17 De septiembre De este año Se van Rescatando De la De la entrada Del municipio Y también De las calles De Joaquín De González 55 Equipos Esto es Información De la división De caballería En lo que tiene Haciendo De la ciudad De cualquiera De González El esfuerzo El esfuerzo Que está haciendo El personal De caballería Es impresionante No dan abasto Con la cantidad De animales Que dicen Las estadísticas Mismas Y ellos Y ellos también Ya no tienen Lugar Para robar Tantos animales Directamente Y Y Queremos Que también El municipio Puede ayudar Porque Si realmente Hubiésemos tenido Un tribunal De cuentas Se pueden Cobrar Todas estas Multas Porque ya Están Estipuladas Así que Hacer un llamado No tan solo Al municipio Sino también A los dueños A los dueños Que tienen Con sus animales Sueltos Que realmente Hoy Están causando Un gran problema A la ciudad Nada más Señor Presidente Gracias Llega Consejal Sermiento Algún consejal más Que desee Hacer uso De la palabra ¿Qué tiene la palabra Señor Presidente? Tiene la palabra Consejal Arroyo Buenas noches A todos los presentes A todos los evidentes También los secretarios De todos los compañeros Que se encuentran En el recinto Para dar fe De lo que está Más mal En este proyecto Que es así Ya que me toca Viajar Todos los días Tanto en la mañana Como en la tarde Y en la noche Así en el lugar De trabajo Que es en la cajita Rueda del Valle Por laña Rizarabia Y a lo largo De la ruta De la entrada De nuestra ciudad De Joaquín De González Efectivamente Casi todos los días Hay animales sueltos Hay animales sueltos Generalmente son caballos Creo que es importante Creo que es importante Que hay que trabajar En las calles En las calles de nuestra ciudad Hemos visto muchas veces Temprano En la mañana Animales corriendo Por la calle 25 de mayo Por la calle Salta En las diferentes canchas De nuestra ciudad Canchas de fútbol En plaza Incluso Cerca de Roberto Rondena Donde más animales sueltos Hay Entonces Trabajar firmemente Con este proyecto Lo felicito Por haber presentado A los autores De este proyecto Y para dar Mi voto afirmativo Con este proyecto Señor Presidente Muchísimas gracias 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 Consejal Arroyo ¿Algún consejal más Que desee hacer uso de la palabra? Bien En el caso Solamente hacer La pequeña observación Dado que Como para que se entienda Mejor El artículo primero Voy a proponer Que se agregue En el artículo primero En el redilón Donde ves Evitar la presencia De animales esquinos En la vía pública Se agregue Sueltos Evitar la presencia De animales esquinos Sueltos En la vía pública Para darle Mayor entendimiento A ese artículo Hacer esa modificación A ese artículo primero Dado que Hoy cuando Estaba leyendo Mejor Creía que era importante Hacer esa pequeña salvedad Para significar mejor Lo que se desea Desde este cuerpo De mi liberativo En este caso En el proyecto Presentado De mi hermoso De mi hermoso De mi hermoso Si nadie más Va a hacer uso De la palabra Voy a poder cerrar El debate Voy a poner A consideración El expediente 145 Barra 24 Con la modificación Planteada En su artículo primero Quienes estén Por la afirmativa El siguiente punto El siguiente punto El orden de día Que es el punto 2 El expediente 146 Barra 24 El cual es un proyecto De declaración Referente El punto 2 El expediente 146 Barra 24 El cual es un proyecto De declaración Referente A que el Ministerio De Educación Ciencia De Educación Cultura Ciencia Y Tecnología De la provincia de Salta De ser factible En lo que resta Del presente año Electivo Implemente La capacitación En técnicas De reanimación Cardiopulmonar RCP Básicas Para el personal Docente No docente Y estudiante De los niveles Medio Y superior Del sistema Educativo Formal Y no formal Tanto de gestión Estatal Como privada Del municipio De Joaquín B. González Cuyos autores Son los consejales Nelson David Zoraire Mabel Cintia Ramona Cajal Y Luis Roberto Sarmiento Por secretaría Se dará lectura Proyecto De declaración Referente Que el Ministerio De Educación Cultura Ciencia Y Tecnología De la provincia De Salta De ser factible En lo que resta Del presente año Electivo Implemente La capacitación En técnicas De reanimación De reanimación Sabio Formal RCP Básicas Para el personal Docente No docente Y estudiantes De los niveles Medio Y superior Del sistema Educativo Formal Y no formal Tanto de gestión Estatal Como privada Del municipio De Joaquín B. González Autores Consejales Nelson David Zoraire Mabel Cintia Ramona Cajal Y Luis Roberto Sarmiento Visto La ley Provincial Número 7.840 Que adhiere A la ley Nacional Número 26.835 De promoción Y capacitación En las técnicas De reanimación Cardiopulmonar RCP Básicas Y considerando Que la ley Nacional Número 26.835 Tiene como objetivo Capacitar A los estudiantes De los niveles Medio Y superior Del sistema Educativo Formal Y no formal Tanto de gestión Estatal Como privada En las técnicas De RCP Básicas Que la ley Provincial Número 7.840 Establece Estas capacitaciones En todos los niveles Del sistema Educativo Provincial Para asegurar Que los estudiantes Y el personal Docente Y no docente Estén preparados Ante situaciones De emergencia Que la implementación De estas capacitaciones Contribuye Significativamente A la seguridad Y el bienestar De toda la comunidad Al dotar Al personal Docente No docente Y estudiantes De habilidades Esenciales Por ello El Honorable Consejo Deliberante Del municipio Joaquín Begonzales Declara Artículo Primero Que verímos Con agrado Que el Ministerio De Educación Cultura Ciencia Y Tecnología De la provincia Exalta De ser impartible En lo que resta Del presente Año Efectivo Implemente Las capacitaciones En técnicas De reanimación Cardio-Fulmonar RCP Básicas Para el personal Docente No docente Y estudiantes De los niveles Medio Y superior Del sistema Educativo Formal Y no formal Tanto de gestión Estatal Como privada Del municipio En el marco De la ley Provincial Número 7.840 Que adhiere A la ley Nacional Número 26.835 Artículo Segundo Usar Copia De la presente Declaración Al Ministerio De Educación Cultura Ciencia Y Tecnología De la provincia De Salta Y a la agencia Del hospital Doctor Oscar H. Costas De la ciudad De Montipe González Para su conocimiento Y fines Que hubiera en lugar Artículo 3 De fondo Muchas gracias Auxiliar Bien Vamos a dar inicio Al tratamiento De este punto Del punto 2 Tienen la palabra Señores Y señoras Concejales Primeramente Para el uso de la palabra Los concejales Autores Del proyecto Bien Como autor del proyecto Voy a hacer La palabra Analizando Esta iniciativa Presentada Acá Con Los concejales Sarmiento Y Cajal Sus primeros De charla De ver Cómo Podríamos Dar Forma Yo lo clasifiqué En distintos puntos Después Que es importante Haberlo Estructurado De esta forma En un proyecto De declaración Dado que Haber Una Ruta Directa A Poder Superior Como En este caso Un ministerio Provincial Solicitarlo A través De un anhelo En base A una ley Que ya está Vigente Que es la ley 7.840 Que adhiere A una ley Nacional En ese sentido Los fundamentos Que Fui analizando Para que Este proyecto Sea aprobado Como primer punto Cruce Que Lo fundamental Que es Salvar Guardar Las vidas La capacitación En técnica De reanimación Cardio Es esencial Para salvar vidas En este caso En situaciones De emergencia Cardiacas Y respiratorias Que pueden Proverer En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier hora Del día Es importante Contar con Personas capacitadas Especialmente Jóvenes Personal docente No docente La institución Educativa En general Que es la La institución Madre De transmisión De conocimientos Esto puede hacer Una diferencia Entre lo que es La vida Y la muerte Está demostrado Estadísticamente Que Una respuesta Rápida Con RCP En los primeros minutos De un paro Calorrespiratorio Aumenta significativamente La probabilidad De supervivencia De las personas Que haya padecido Un paro Calorrespiratorio Como segundo punto Tomé la formación De ciudadanos Responsables Y preparados El sistema educativo Tiene la misión De formar ciudadanos No solamente No académicos Sino también Con habilidades En este caso O de hacer las vidas Capacitar a los estudiantes En RCP No solo los prepara Para enfrentar Emergencias Sino también Los convierte En agentes activos De nuestra sociedad Promoviendo Una mayor conciencia Sobre la importancia De estar preparados En situaciones El tercer punto Marqué la obligación Legal De la normativa En este caso La ley 26.835 La ley nacional Es una ley Que promociona En este caso Las capacitaciones En técnicas De reanimación Cario-pulmonar Básicas El objeto De esta ley Es que Promover Estas acciones Para tomar conciencia Como ya lo repetí Sobre la relevancia social De difundir Y aprender Estas técnicas La finalidad Es capacitar Todo lo que es Personal Educativo Para poder prevenir Estas muertes Evitables Es así Si una persona Está capacitada Como bien Lo dije Estadísticamente Si se le Puede aplicar Estas técnicas Tienen Muchas probabilidades De supervivencia Mediante La Aprobación De la ley Provincial 7.840 Se establece Escaladamente La obligatoriedad Porque así bien Lo establece En su Artículo Segundo Para lo que es El personal Docente Y no Docente De todos Los niveles Y modalidades Del sistema Educativo Provincial Por eso es importante Que no solamente Estudiantes Sino todo El personal De estas casas Estudios Estén capacitados Estén capacitados En RCP Otro punto importante Que marque Por lo que es necesario Producirlo de esta forma Y de este Másico Adelante Es la necesidad De implementar Esta capacitación En corto plazo Ya hablando Con algunos docentes Creo que todavía En Joaquín No se implementó Estas capacitaciones En las instituciones Creo que hubo Capacitaciones De algunos cursos Con puntaje Creo que En la escuela técnica En RCP Conversando acá Con el concejal Carmona Pero bueno Lo bueno de esto Es aprovechar Lo que resta Del año Lectivo Y ver si se puede Hacer las gestiones Pertinentes Porque así Lo marqué Yo en el artículo Segundo Y que también Se pueda cursar Copia A la gerencia Del hospital Para que tome Conocimiento Y se lo pueda También canalizar Desde ahí Otro punto También no menos Importante Es que es un beneficio Para toda la comunidad La formación En técnicas En RCP No solo beneficia A los docentes Estudiantes Sino que se extiende Su impacto A toda la sociedad Para estar capacitados Los jóvenes De personas docentes Los no docentes Están preparados Para actuar En cualquier contexto Que se presente En los hogares En las calles En cualquier otro ámbito Esta formación básica En primeros auxilios Es una herramienta De empoderamiento Comunitario Creo que así lo es No creo estar errado Otro punto También marqué La reducción De los tiempos De respuesta En emergencia Claramente Lo dije A principios De la discusión Estadísticamente Está comprobado Que Las personas Que están capacitadas En el RCP Pueden actuar De manera rápida Y esos minutos Que son cruzables Para la persona Que padeció Este paro Carro Carro respiratorio Puede significar La vida O muerte Otro punto La inversión En salud pública A largo plazo La capacitación En el RCP Es una medida Proventiva Que a largo plazo Se traduce En la eliminación De la mortalidad Por causas Evitables Es una inversión En la salud pública Que tendrá resultados Tangibles Y cuantificables Al formar ciudadanos Mejores preparados Conscientes De la importancia De actuar rápidamente En emergencia En conclusión Yo creo que Es un paso Imprescindible Para garantizar Que un sector De nuestra sociedad En este caso A través De las casas De estudios Esté preparado Para enfrentar Estas emergencias Cardiacas Y respiratorias Es una cuestión De responsabilidad Social Cumplimiento legal Que así también Lo establece La ley Que es obligatoria Para los docentes Y los docentes Y sobre todo Para proteger La vida De nuestros ciudadanos Que eso era Los puntos Más importantes En el cual Hablando Con los compañeros Que nos acompañaron En el proyecto Era importante Que Que se haya gramado De esta forma Y que se haya puesto A consideración De todos los proyectales Hoy día En la mesa Así que bueno Gracias por Reescucharme Atentamente Si algún concejal Más desea Hacer uso La palabra Pide la palabra Señor presidente Tiene la palabra El concejal Saragui Gracias Señor presidente Buenas noches A todos La verdad Tengo una duda Sobre el proyecto Acá nos dice Que veríamos Un agrado Que el ministerio De educación Cultura Ciencia Y tecnología De la provincia De ser factible En el resto del año Bueno No debería ir ahí Que veríamos Que el ministerio De salud Implemente Estos cursos En las Instituciones educativas Esa es una duda Quien después pedirá La coordinación En este caso Cuando baja Las capacitaciones Viene coordinado Con el ministerio De salud En este caso Por eso yo planteo Que en su artículo Segundo También se ha cursado A la gerencia Del hospital Para que tome Conocimiento De la misma Y de esa forma Se coordina A través De los dos Estamentos Públicos Provinciales Pero bien Acá nos plantea El artículo Tercero Que la autoridad De aplicación Es el ministerio De educación Evacuada Su duda Si señor presidente Gracias Concejal Sarabia ¿Algún consejal Más Que le hace Un sola palabra Tiene la palabra Concejal Peyrot Buenas noches A todos los presentes Al personal Administrativo Prensa Y yo En general Cerebro Presente La capacitación De este proyecto Que así como Usted lo manifestaba Señor presidente He podido participar En capacitaciones De LCP Que me parece Muy importante A la hora De Estar Tento Un acontecimiento Que a veces Uno Por ahí En esa necesidad De actudir En la ayuda De esa persona Y estar preparados Y capacitados Podemos tranquilamente Estar Una vida Que es tan importante Cerebro Que se hagan Este tipo De capacitaciones Y así también Por qué no La clínica Tentic Que es aquella Que ayuda A la otra persona En el caso De ahogamientos Con objetos Que también Que también Es muy importante A la otra En esas situaciones Extremas Que una persona Puede pasar O no Acudir En su ayuda Así que Acompañémosamente Por la afirmativa De este proyecto Y ojalá El Ministerio De Educación Conjuntamente Con el Ministerio De Salud De la provincia Se haga eco De todos Los pedidos De este Consejo Deliberante Para que En pronta En pronta En situaciones Que no Puedan hacer Efectivos Muchas gracias Señor Presidente Gracias Gracias Consejal Perot ¿Algún consejal Más que desea Seguro sobre la palabra? Bien Si nadie Tiene la palabra Señor Presidente Tiene la palabra Consejal Sarmiento La importancia Del RCP Es un caso Concreto Que ocurrió El año pasado A principio Del año pasado El episodio Lo sufrió El diputado Gonzalo Carlos En la Cámara De Diputados En la cual Tuvo la suerte De que Su compañero Sea el doctor Bernardo Biela Y pudo aplicar El RCP En los minutos Donde estaba Ocurriendo El episodio Lo cual Le pudo salvar La vida No tan solo Porque es el médico Sino porque también Tenía el conocimiento Del RCP ¿No? Es algo fundamental Y realmente Creo que Y por eso Lo estamos pidiendo Hoy Traemos a la mesa Y pedimos El acompañamiento De los padres Nada más Señor Presidente Gracias Consejal Sarmiento ¿Algún consejal Más Que desee Hacer uso La palabra Bien Si nadie más Va a hacer uso La palabra Doy por cerrado El debate Y voy a Poner a consideración El expediente 164 Barra 24 Quienes Estén por la afirmativa Sírvanse A levantar la mano Aprobado Por unanimidad El expediente 146 Barra 24 Seguimos Con el siguiente Punto De orden El día Que es el punto 3 El expediente 147 Barra 24 El cual Es un proyecto De declaración Referente A que le diría Con agrado Que la compañía Sarteña De agua Y saneamiento Sociedad Anónima Aguas del Norte Remita copia Del instrumento Legal De Habilitación Pido permiso Para la ruptura Del palme En el calle Peligrano De equipos De Ligoye Hasta Mariano Moreno Cuyo autor Es el concejal Néstor Sebastián Pérez En el proyecto De tratados Y tablas Como secretaría Se dará lectura Proyecto De declaración Referente Que vería Con agrado Que la compañía Sarteña De agua Y saneamiento Que sea Aguas del Norte Remita copia Del instrumento Legal De habilitación Y o permiso Para la ruptura Del pavimento En calle Belgrano Desde De Hicólico Y Ligoye Hasta Mariano Moreno Autor Pérez Néstor Sebastián Visto La situación Y el pésimo Estado En dicha arteria Central De la ciudad Hace innumerables Días Por declararlo Que desde este Consejo Deliberante Se cursó Copia De un proyecto Por la misma Problemática Que en este Momento Nos conloca Que se entiende Claramente Que la compañía Debe velar Por el recambio De cañerías Y diferentes Trabajos De mantenimiento En las arterias De la ciudad Para llevar a cabo Un servicio Acorde A las necesidades De los consumidores Que el derecho De uno Termina Donde comienza El derecho De otro Es decir Estos trabajos Deberían haberse Llevado En conjunto Con tiempo Y forma Junta a la Municipalidad De Joaquín González Que por un lado Se beneficia A los vecinos Con los servicios De agua Y saneamiento Que competen A la empresa Pero por otro lado Se perjudica Notablemente A automovilistas Transseúntes Propietarios Indivinos De los domicilios Donde se realizó El trabajo Al formar Prácticamente Un cordón De los domicilios Donde se realizó Perón Donde se realizó El trabajo Al formar Prácticamente Un cordón De la doble Calzada De tierra Que el trabajo Mancomunado Entre instituciones Beneficia A los pueblos Ya que En este momento Nadie parece Ser cercano De dicha obra En una Arteria Del micro Centro De Joaquín González En virtud De ello El concepto De liberación Del municipio De Joaquín González En uso De sus Antibusiones Legales Declar Artículo Primero Que vería Con agrado Que la compañía Salteña De aguas Y saneamiento S.A. Aguas del Norte Remita copia Del instrumento Legal De habitación Y o permiso Para la Futura Del pavimento De calle Belgrano Desde De incólito Yrigoyen Hasta Mariano Moreno Artículo Segundo Usar Cofia Al presidente De la compañía De aguas Del norte Señor Ignacio Jarsun Artículo Tercero Muchas Gracias Auxiliar Vamos a dar Inicio Al tratamiento Del Punto 3 Tiene la palabra Señores Y Señoras Concejales Primeramente Agra uso La palabra Concejal Autor Del proyecto Tiene la palabra Concejal Pérez Gracias Señor Presidente Muy buenas Noches A todos Los presentes Al cuerpo Administrativo Mis pares Y al público General Que nos está Mirando A través De los Medios Que han venido La verdad Señor Presidente Que he tratado De ser Lo Más claro Posible En este Proyecto Tratando De enmendar Algunos De los Considerando Para que Se trate De entender De la mejor Manera posible Porque Muchas veces Estas Empresas Quizás En este Caso Pueden Llegar A sentir Hasta Que Hasta Un Ninguneo Entonces He tratado De ser Conciso Considerando Tratando De aclarar Nuevamente Por ejemplo Que se entiende Claramente Que la compañía Cuál Cuál es Su Trabajo Tienen Que velar Porque Recaven La cañería Diferentes Trabajos Se llevan A cabo Pero Desde esta Banca Se presume De que Nunca Ha llegado El instrumento Legal Para la Aprobación De De Picar El pavimento ¿No? ¿Por qué Señor Presidente? Porque a Principio De año Desde este mismo Consejo El bloque De la Unión Cívica Radical Presentaba Un proyecto De similares Características Puntualmente No iba dirigido Hacia dicha Empresa Pero Hacia el Ejecutivo Y se Cursaba Copia Hacia la Empresa Del Proyecto Entonces Al no Presentar Ni El Estado De Obra Presupuesto Tampoco Vino Que se Iba a Hacer Este Trabajo Durante Este Año Empezaba A Presumir De Que La Empresa Aguas Del Norte Había Picado El Pavimento Sin Previo Aviso Sin Previo Acuerdo Tal Cual Como Lo Manifiesto En Este Proyecto Donde Digo Que Mancomunadamente Deberían Trabajar Este Un Problem De Instituciones Claramente Entre La Institución Entre El Ejecutivo Municipal Y Entre Agua Del Norte Porque Resulta Que Tenemos Una Arteria Todos La Conocemos La Calle Belgrano Que Está Prácticamente Con Perdón De La Similitud A Los Animales Pero Es Un Chiquero Está Lleno De Tierra Llega Un Poquito Se Hace Barriar Salta Para Todo Lado La Tierra Y Le Perjudica No Solamente A Los Vecinos Sino También A Las Personas Que Rondan Esos Lugares Ya Que Cabe Aclarar Que Hay Empresas Grandes Como Miguelito Remiseros Que Tienen Su Parada De Taxi Ahí Entonces Esto Empieza A Preocupar Señor Presidente Porque Por Ahí También He Escuchado Entre Bambalinas De Que El Señor Intendente Esperaba Que Se Intale La La Empresa No La Que Se Intale Si Una Empresa Una Empresa Básicamente De Del Pavimento Bueno Va a Pasar Mucho Tiempo Y Ya Pasado Demasiado Tiempo Que Este Así Yo Creo Que Alguien Se Tiene Que Hacer Cargo De Esto Si La Empresa Agua Del Norte Decidió Entrar A aplicar El Pavimento Sin Pedir La Autorización Correspondiente A quien Hoy Es Titular De Estado Joaquín Víctor González Mínimamente También Debería Sentarse A ver Cómo Hacer Para Solucionar La Situación Han Dejado Prácticamente Una Doble Calzada Punta A punta En La Y En La Mariano Morena Y En La Calle Mariano Morena Entonces Tenemos Que Darles Solución A Este Tema Señor Presidente A mí Me Parece Sumo Importancia Esto Uno Pasa Prácticamente Todos Los Días Por Ahí Porque Está En Pleno Centro Y Alguien Tiene Que Dar Una Solución A Esto Yo Creo Que El Consorcio De Pavimentación Va A pasar Mucho Tiempo Hasta Que Vengan Tampoco Van A tirar Ahí Una Bolsa De Cemento Si Bien Aguas Del Norte De Por Sin No Se Hace Responsable Podemos Ver Cuando Ellos Mimos Pican O Algún Vecino También Pica Prolijamente Una Pequeña Línea En La Calle Hasta El Día De Hoy Está La Línea En La Calle Imagínese En Esta Doble Calzada Que Ha Quedado Ahí Donde Se Ve Prácticamente Un Cordón De Un Metro Metro Y Medio Y En La Esquina Ni Hablar Entonces Tenemos Que Empezar A Tratar De Solucionar Estos Problemas Si bien Este Proyecto El Proyecto Anterior Del Mismo De Similar Tenor A Este Se Le ha Enviado Aguas Del Norte De Aquí Este Proyecto Señor Presidente Pido Que Se Envíe La Copia Al Presidente La Compañía Agua del Norte Señor Ignacio Jalzón Para Que Tratemos De Dar Una Respuesta A Esto Para Que Ponga En Que Este Consejo Deliberante Quiere Manifestar Que No Se Pueden Avasallar Las Diferentes Instituciones El Estado En Si Hay Que Pedir Un Cierto Instrumento Para La Habilitación O Para Permiso Cuando Uno Está Por Hacer Algo En Lo Que Le Corresponde El Estado Y Trabajar Mancomunadamente Y Lo Digo Claramente Señor Presidente Porque Un Problema De Instituciones En Este Caso Provincial De Santa El Municipio Y El Norte Totalmente Opuesto A lo Que Podemos Ver Que La Misma Esquina Pasa En La Misma Esquina Mariano Moreno Y Belgrano Donde Se Puede Ver Que Dos Entes Nacionales Como Son El PAMI Y Como Como Lo Es El Correo Argentino Se Han Puesto De Acuerdo Y Celebro Esta Noticia Que Me He Enterado Para Que Ahí Nuestros Abuelos Tengan Una Respuesta Más Rápida Y Eficiente Donde Se Va A Instalar El PAMI En Día Siguiente Señor Presidente Me Parece Que Esas Son Las Cosas Donde Nosotros Tenemos Que Hacer Incapié Apoyar He Visto Gente Del Municipio Ahí Que Está Poniendo A Punto El Edificio Entonces Esa La Coordinación Que Deberíamos Tener Si bien Son Dos entes Nacionales Y Por supuesto Que No Celebro Y va Totalmente En Contraprestación Con lo Que Hace Actual Presidente De La Nación Al No Querer Al Vetar Prácticamente El Proyecto Por El Aumento De Los Jubilados Pero Me Parece Que El Ejemplo Está En Que Hay Que Trabajar En Conjunto En Que Hay Que Dejar La Ideologías De Lado Y Hay Que Ser Un Poquito Menos Mezquino No Señor Presidente Así Que Por eso He Traído Este Proyecto Porque Me Preocupa La Situación Porque Creo Que El Municipio Tiene Que Tomar Cartas En El Asunto No Se Puede Quedar Callado Y Tiene Que Buscar Una Solución De Una U Otra Manera Si Ellos No Van A Dar La Tiene Que Dar La Empresa Que Ha Tomado Básicamente La Iniciativa De Iniciar El Camino De La Reparación De La Cañería Sin Que Haya Tenido Ninguna Autorización Es Por eso Que Pido A Mis Pares Que Me Acompañen En Este Proyecto Porque Sé Que Llegan Sé Que Llegan Y Sé Que Lo Leen En La Grande Esfera Cuando Uno Cree Que No Llegan En La Oficina Del Gran Bur Muchas Veces Llegan Y Por lo Menos Se Toman El Atrevimiento De Leerlo Nada Más Señor Presidente Muchas Gracias Gracias Concejal Pérez Algún Concejal Más Que Desea Hacer Uso De La Palabra Tiene La Palabra Concejal Carmona Gracias Señor Presidente Buenas Noche A Todo Presidente La Verdad Más Que Obvio Acompañar Este proyecto Teniendo en cuenta Que Hace mucho Que Bien lo dijo El concejal Pérez Se ha presentado Un proyecto Para que Para que Se Reestablezca En su Plenitud Esta calle La calle El gran Una calle De alto Tránsito Para todos Los Gonzaleños Y Que Alguien Sea Responsable La Verdad Que Sería Muy Muy Preocupante Una Empresa De esta Envergadura Agua del Norte Tome Iniciativa Sin Una Aprobación Del Municipio En este Caso Tendría Que Multar Ser Paquible Desde Ejecutivo Porque Estas cosas No tienen Que Pasar Como Lo hemos Dificado Con su Educución El concejal Que Esto Tiene Que Trabajar Las Entidades En Conjunto Para El beneficio De Todos Los Gonzaleños Teniendo En Cuenta Que Hay Muchos Negocios Y Realmente Afecta A La Venta A Todos Los Frentistas Y Más Allá De Eso También El Aspecto Que Da Que Ya Va a Tener Casi Un Año La Obra Esta Y Que Si bien Da Algunos Beneficios En cuanto A Servicio Pero Por Otro Deja Mucho Que Decir Nada Más Señor Presidente Gracias Consejal Termona Algún Consejal Más Que Desea Hacer Uso La Palabra Bien Sin Sin Si nadie Más Hacemos Una Palabra Doy Por Cerrado El Debate Del Punto 3 El Expediente 147 Barra 24 Y Voy a Ponerlo A Consideración Los que Estén Por La Afirmativa Sirvanse A Levantar La Man A Aprobado Por Unanimidad El Expediente 147 Barra 24 No Habiendo Más Puntos Por Tratar Diciendo Horas 22 Y 01 Minutos El Día Martes 17 De Septiembre Del Año 2024 Contando Con La Presencia De Los Señores Y Señoras Concejales Vice Presidente Primero Concejal Luis Roberto Sarmiento Vice Presidenta Segunda Concejal Mabel Cintia Ramona Cajal Concejal Juan Manuel Medina Carmona Concejal César De De Castro Concejal Néstor Sebastián Pérez Concejal Andrea Elizabeth Arroyo Concejal Cristian Rafael Sarabia Concejal Manuel Jesús Sosa Se da así por finalizada La sesión ordinaria número 26 Barra 2024 Agradecemos la presencia y la labor del personal administrativo la presencia de mis pares de este cuerpo en su totalidad a los medios de comunicación y al público en general muchas gracias y muy buenas noches en su total de la presencia